Gracias compañeros, el control principal de Hablecomable, Televisión Digital, ubicados en la gerencia de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Vean ustedes, hasta acá se han venido los pobladores de Suyapa, porque andan ellos reclamando oportunidades de trabajo. Toda esta gente que ustedes observan aquí, han trabajado en las bases, en los barrios y colonias, aldeas y caceríos del Distrito Central, especialmente con Lupe Zamora, aquí en el sector de Suyapa. Y ellos se han venido. Lupe Zamora dijo un día, yo voy a ir a toda la gerencia y todas las secretarías de Estado a exigir el trabajo para mis compañeros. Ajá, mi hermano. Y ustedes andan hoy con doña Lupe Zamora, hoy aquí reclamando chamba. Sí, es que lo que pasa es que este Miguel Zúñiga hace tiempo nos estaba engañando con unas plazas, entonces ya se le había advertido a él que se le habló pacíficamente, pues a veces los ministros son azuquistas. Nosotros a él principalmente le habíamos dicho que le íbamos a tomar lo que es la ENE. Entonces, porque lo que pasa es que nosotros también tenemos gente que necesita trabajo. Y ustedes, todos ustedes trabajaron por el partido en las elecciones, ¿verdad? Del momento que estamos aquí es porque nosotros hemos trabajado arduamente por nuestro presidente Juan Orlando Hernández y por eso también tenemos el derecho de exigir plaza y por eso lo estamos movilizando a la ENE, porque realmente lo merecemos y por eso estamos aquí. Bueno, en un momento Lupe Zamora dijo, voy a estar en todas las secretarías de Estado y va cumpliendo. Así paulatinamente va llegando a cada una de ellas. Es que a ella es de las personas, es que si a ella se le promete algo, se le tiene que cumplir. Y nosotros somos parte de la organización de Lupe Zamora y aquí estamos, al pie de la bandera y vio a nuestro presidente y aquí estamos. ¿Y al final le está en chamba o no? Pues creo que si... Te tiene que dar trabajo porque esa es la misión, trabajo. ¿Cuál es el nombre? Freddy Burgos. Gracias, don Freddy. Bueno, vamos a consultar a otras personas por acá, mire, que se han venido hasta aquí, hasta la gerencia de la empresa nacional de energía eléctrica. Mire, bastantes personas andan acá. Señora, ¿y usted también anda acá? Lo único que nosotros queremos es trabajo. Nosotros no estamos peleando energía eléctrica. Trabajo, trabajo, queremos. ¿Andan por una chamba? Sí, por trabajo andamos. ¿Y usted, señora? Nosotros andamos exigiendo, somos vecinos de la colonia Nueva Suyapa y nuestra exigencia es trabajo, porque fueron las promesas de nuestro presidente, al cual nosotros respetamos al abogado Juan Orlando Hernández. Sí, mire, está ahí, aquí se entraron, aquí a la gerencia de la empresa general de energía eléctrica. ¿Usted también anda buscando trabajo? No, yo no. Usted no, ¿verdad? Usted anda en otra cosa. Señora, ¿y usted? ¿Cuál es vueltas por acá, por la INE? No, estamos aquí, ¿verdad? Peleando las plazas que a Guadalupe Zamora se le han prometido, ¿verdad? Y ella es la que lucha por el partido nacional, entonces aquí le tienen que atender. Bueno, mire, aquí andan peleando por una chamba. Chicho, vamos a salir nuevamente por acá, porque estas personas están buscando. Vamos a hacer una última consulta. Señora, ¿y por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? Tienen miedo, andan buscando chamba y tienen miedo. Bueno, ¿y por qué no apoyan a Lupe Zamora exigiendo así como lo hace ella en estas oficinas del Estado? Compañeros, esto es lo que pasa aquí en la empresa nacional de energía eléctrica. Pobladores de la Nueva Suyapa que coordina a Lupe Zamora, pues hoy se han apostado aquí en la empresa nacional de energía eléctrica exigiendo los puestos de trabajo que le ofrecieron al momento del proceso electoral. Junto a Luis Fernando Fiallos, retorno con ustedes al control principal de Hable Como Habla Televisión Digital.